Ya son las 11 con 7 minutos. Saludos, buenos días, gracias a cada uno de nuestros oyentes por la sintonía con la Z101. Los saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es martes, martes 27 de agosto, año 2024. A esta hora de la mañana, la receta médica de la Zeta al aire. Los buenos días al doctor Víctor Calderón. Muchas gracias Roberto, muy buenos días. Hoy a todo nuestro querido público que nos sigue cada martes aquí en la receta médica de la Zeta donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Como siempre con temas de sumo interés, hoy queremos hacer pues un pequeño comentario acerca de ese importante llamado que hace el ministro de salud, el doctor Víctor Atala, sobre el asunto del dengue. Señores, 8.6 millones de casos en la región de las Américas ha sido el reporte último de la Organización Mundial de la Salud sobre de personas contagiadas con este dengue, ¿verdad? Con este, este virus producido por el Aedes aegyptis y que es responsable sobre todo por la cantidad de lluvia y el calor poderoso que está ocurriendo en todo nuestra región de las Américas. Así que aplaudimos, ¿verdad? El hecho de esta nueva medida de tapa, de Ocelín limpia. limpia y tapa imagínense que buena modalidad ahora así que exsoltamos a la población a tener mucho cuidadito a mantenerse siempre sus tanques tapados y su cloro untado para que así este dengue por fin podamos darle una respuesta positiva y evitar que esos 7000 casos que tenemos ya en República Dominicana no sigan en aumento doctora Jocelyn Sánchez así es, muy buenos días a todo el país bendiciones para todos aquellos que están en sintonía con esta receta médica de la Z en comparación con el año 2023 5,6 doctor fue en toda la región y como dice el Calderón superando los 8,6 millones en junio y estamos en agosto casos sospechosos había reportado el Ministerio de Salud Pública de 7,574 para la fecha del 31 de agosto importante que el Ministerio de Salud Pública él también en el día de ayer a propósito de celebrarse la lucha de todos contra el dengue hacia un llamado a las diferentes instituciones en este caso serían los ayuntamientos Roberto porque si el Ministerio de Salud Pública lanza su campaña elimina, limpia y tapa considerando que debe de limpiar son los ayuntamientos si no se sientan en la mesa organizar las estrategias esta enfermedad que está acabando no solamente en la República Dominicana terminaremos el año bien funesto parecido a lo que fue el 2023 reiterarles a través de la receta médica de la Z varias de las medidas para disminuir el dengue como es la eliminación correcta de los desechos sólidos y líquidos evitar que los mosquitos se encuentren en lugares donde puedan depositar sus huevos las calcaritas de de huevos la tarjeta de refresco aplicar también importante el tratamiento adecuado si usted tiene agua almacenada en su casa póngale el cloro y tápelo y tápelo el Ministerio de Salud Pública da otro el avatar creo que es que da el Ministerio de Salud Pública cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde usted almacena agua doméstica limpiar los bebederos si usted tiene un florero cámbiale el agua cada dos días cada tres días es importante poner de gusarapito si no que se fijen como comienzan sus gusarapitos a caminar y andar en esa sala correcto esos son los mosquitos esos son los mosquitos y si usted va a salir para el interior es bueno que use repelente recuerde que el eslogan del Ministerio de Salud Pública es juntos ganémosle al dengue una parte es usted en su casa una parte es el Ministerio de Salud Pública y las autoridades de los ayuntamientos de diferentes municipios eso es doctor Rafael Cisnero buenos días muy buenos días país muy buenos días República Dominicana el país de aquí el país de allá y a todos los compañeros aquí en cabina gracias por la gentileza de su atención miren a propósito de lo que dicen nuestros compañeros acá y de enfermedades de sognosis transmitida por vectores voy a llamar a la atención al pueblo dominicano y a la vez la orientación sobre la fiebre la fiebre de la fiebre de la orupuche señora una enfermedad vírica que ya se descubrió hace más de 50 años en Trinidad y Tobago pero que ahora al parecer calentamiento global aumento de las lluvias pues ha dado al traste con algunos países lo importante es que los síntomas son parecidos a los del dengue al de la zika al de la chingungunya y además transmitida por un vector por el culex que aquí le decimos G genes pero aunque el DGEPI y el centro de control de enfermedades transmitidas por vectores en República Dominicana en mayo habían dicho que el riesgo era mínimo ya hoy día vemos que no según lo que dijo la Organización Panamericana de la Salud con Perú con Brasil donde murieron dos personas muy jóvenes dos féminas de 21 años 24 y con 7.767 casos hoy día en agosto República Dominicana debe de extremar las medidas de controles tanto para uno como para otro y algo muy importante y es señores siempre lo vamos a decir aquí en la Z la vacuna contra el dengue ya debe de ser una realidad en República Dominicana y aunque no sea directamente para Oropuche pero recordemos que la vacuna para el COVID vino para la cepa ancestral y se ha venido usando para las otras y como esto lo produce un virus señores pienso que aunque no hay estudios científicos que lo demuestren para Oropuche si nosotros comenzamos pues a vacunar contra el dengue en República Dominicana vamos a evitar tener todas las complejidades que tenemos con relación al dengue y que bueno también que ya el ministerio pues ha hablado sobre esto así que el pueblo dominicano lo que tiene que estar alerta y como decía la doctora Sánchez suprimir eliminar toda la fuente de producción de los mosquitos vamos a aprovechar antes de hacer la pausa presentar a nuestro invitado y darle inicio al tema que tenemos para el día de hoy el doctor me mira porque tenemos a un maestro un invitado de Fuste pero sea usted doctor Calderón no imagínate tú el doctor Cristian Francisco fue mi profesor tú lo ves joven así pero mire fue mi profesor se mantiene muy joven catedrático fue el hombre que me enseñó a operar pacientes complicadas yo decía maestro y por qué usted me pone con pacientes tan difícil bueno así como se aprende de verdad que era cirugía de 4, 5 y 6 horas doctor que gran honor tenerlo aquí en la receta médica de la Z con nosotros doctor y sobre todo hablar un tema de sumo interés el doctor Cristian Francisco es médico ginecólogo obstetra profesor de la cátedra de ginecología y obstetricia un médico de larga data de mucho conocimiento de mucho Fuste doctor así es pero muy contento de tenerlo aquí con nosotros porque sabemos que este público que nos escuche sobre todo Santiago de los Caballeros señores tenemos una sintonía en la mañana de hoy desde la UNED la Universidad Nacional Evangelica que nos están escuchando y todo Santiago y el Cibao porque el tema de hoy doctor hablar sobre el virus del papiloma humano su diagnóstico prevención y tratamiento si sabemos que en los últimos años en el año 2022 660.000 casos fueron diagnosticados de cáncer cervicuterino y de los cuales 350.000 mujeres fallecieron y yo digo wow pero en pleno siglo XXI cómo manejar estadísticas de esta naturaleza si tenemos tan avanzados los diagnósticos por ejemplo del papá Nicolau el mismo pesquisa que hacemos de la captura híbrida de los diferentes tipos de papilomas que afectan al ser humano sea usted muy bienvenido a esta la receta médica de la seta y para nosotros es un gran honor tener aquí al doctor Cristian Francisco muy muy buenos días a los amigos oyentes y también los amigos televidentes de aquí de allá y más para allá gracias Roberto gracias a Jocelyn Víctor Cisnero para mí es un honor estar frente a ustedes y poder tener una comunicación con el público que nos escucha con fines de poder intercambiar algunos de los de los quehaceres y de las diferentes actuaciones que tienen algunos tipos de enfermedades sobre lo que es la población general y poder darle alguna orientación compartir con ustedes cómo usted puede prevenirla cómo usted puede diagnosticarla y sobre todo cuáles son los tratamientos resolutivos que existen en este momento para mí es un honor pues estar con ustedes estuve primero con ustedes pero ya ustedes son mis profesores muchas gracias además de un virus ¿qué es el papiloma humano doctor? el papiloma humano no es más que una representación física de una infección producida por el virus del papiloma humano entonces se presenta en dos tipos de evidencia una evidencia que se ve a simple vista y que hace el diagnóstico clínico y otra que se ve cuando usted hace algunos esquemas para detectarlo y entonces es un microorganismo junto con lo que las las clamidias lo que la sífilis lo que la gonorrea lo que es una tricomona también entonces existe el virus del papiloma humano desde hace unos años 1907 cuando ese autor describió por primera vez el virus y comenzó relacionado con la enfermedad de transmisión sexual es Sal Sal Orohassen el alemán ganador del premio Nobel de Medicina en el 2000 2006 2007 quien comenzó a relacionar que ese virus estaba muy 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 a la par con enfermedades neoplásicas del aparato genital femenino son cáncer que está relacionada con el aparato genital comenzando por el cerviz el cuello uterino el pene en el hombre el ano la vulva y la vagina y también órganos superiores orofaringe y laringe que puede presentarse el tipo de infecciones que muchos atención al pueblo que no se escucha muchos piensan que nada más es del cerviz de la mujer fíjese que usted está hablando de la garganta para que el público entienda estos cánceres son muy frecuentes la incidencia Víctor acaba de decir el doctor Calderón acaba de decir que unos 600 mil diagnósticos y fíjense ustedes se hace el diagnóstico del cáncer y se mueren 300 mil se muere el 50% de los pacientes a un diagnosticado y a un tratado doctor y óigame bien ahí está el primer problema es la falta de detección temprana y sobre todo la prevención entonces si tú no haces una buena prevención la detección deficiente el diagnóstico mucho más difícil el tratamiento es malo porque entonces cuando el paciente se diagnostica que tiene la enfermedad entonces ya es demasiado tarde pero tiene síntomas las pacientes con esto cuáles serían los síntomas en hombres en mujeres y demás el virus del papiloma humano se divide en dos un virus de bajo riesgo y un virus de alto riesgo sin embargo hoy en día se han descubierto más de 200 tipos diferentes sin embargo hay de ellos uno total de unos 40 42 que se han identificado como virus geniturinarios esos virus geniturinarios se dividen entonces en dos los de bajos riesgos que son virus que producen lesiones macroscópicas que presenta lesiones a nivel de la piel porque este virus se caracteriza porque afecta la piel y la mucosa por tanto se le llama virus mucosos cutaneotrópicos entonces esos virus de bajos riesgos van a producir lesiones macroscópicas que es lo que se llama el condiloma que es la verruga que usted la puede ver a simple vista que deforme el órgano que le da un aspecto feo macroscópicamente tipo coliflor tipo ifas ya hipócrates comenzaba en los años antes de cristo comenzaba a describir lesiones ifas y por eso se le llamó condilomas acuminados desde esa época pero comenzaba relacionado con enfermedad de transmisión sexual y sobre todo con la el cáncer cervicuterino cuando más del 95% de los cáncer cervicuterino encontramos el virus pero cual virus encontramos no el de bajo riesgo encontramos el virus de alto riesgo que no da síntomas y al no da síntomas con relación a eso no da síntomas no da síntomas parte de la población y que por ejemplo dicen me voy a hacer un papá nicolau para ver si tengo una infección no obstante así es para hacer un diagnóstico precoz porque este virus no da síntomas cuando está a nivel ya a nivel de lo que es la lesión a nivel macroscópico vemos el de bajo riesgo que ahí está en las lesiones pero ya para diagnosticar una lesión a nivel del cervic aunque la paciente no tenga sintomatología porque el virus no da síntomas por eso es la importancia de lo que es el pesquizaje a nivel del papá nicolau y hágame bien usted está usando pero sale doctor escúseme el papá nicolau simple es que yo no voy yo no voy a usar la palabra papá nicolau ok la citología es foliativa yo voy a usar lo que se llama la citología es foliativa el papá nicolau no es más que una técnica entonces la técnica de papá nicolau es una muy buena comenzó a trabajar en eso George Nicolau papá nicolau en 1918 y entonces comenzó a trabajar en eso y comenzó a detectar que las células las células comenzaban a variar cuando tenían la infección cuando tenían alguna alteración en ese momento él no sabía que era el virus papilón humano él no lo conocía y la alteración y comenzó a relacionarla entonces ¿qué pasa con el virus? en el papá nicolau usted puede hacer un programa de detección pesquisa y es un esquema que yo utilizo que dice me parece que hay entonces cuando tú haces una citología foliativa un papá nicolau que el papá nicolau tiene la característica que puede estar de tres diagnósticos un diagnóstico infeccioso un diagnóstico hormonal y un diagnóstico de modificaciones celulares así es entonces hay que aprovechar el papá nicolau que es cómodo barato sencillo y repetible entonces cuando usted hace ese diagnóstico usted ve las alteraciones que hay en las células ya en 1978 88 y en el 98 surhausen dijo no espera esto está relacionado con el cáncer cervicuterino y comenzó a haber modificaciones que ocurren en el interior de la célula del cervix modificaciones y ver del núcleo y del nucleolo que característica la presencia del virus eso te da que si no le dan tratamiento comienza entonces a progresar modifica la cantidad de células esas células invaden otras más y entonces aparece el cáncer adelante doctor súper interesante su explicación doctor yo creo que más interesante aún es que la población entienda el llamado a este tema del virus del papiloma humano hace aproximadamente un mes yo estaba haciendo un procedimiento quirúrgico y al lado de mi quirófano estaban extirpando un pene producto de un cáncer de pene y casi seguro producido por el virus del papiloma humano pero es el segundo como en cuatro años yo pensaba que eso no era tan tan frecuente así y es una persona joven 39 años entonces es importante que la población entienda porque los jóvenes se inician la vida sexual activa no se cubren con nada usted sabe que cambian de pareja con mucha frecuencia no solamente por el problema de los embarazos en adolescentes que es un tema que podemos discutir para todo un mes porque es un problema que resulta de grave de gravedad para la República Dominicana porque es un problema de salud pública pero también hay que pensar en enfermedad de transmisión sexual como es el caso del papiloma del virus humano usted usted con su experiencia que tiene como médico ginecólogo oncólogo sabemos ya de cervix de vagina de ano de garganta de boca que cantidad que porcentaje usted ha visto como estadística en su práctica en cuanto al cáncer producido por este papiloma virus mira nosotros hicimos un trabajo de investigación hace ya unos años hace como 6 o 7 años hace 6 o 7 años nosotros encontramos que la paciente que tenía citologías comenzamos a hacer la detección de VPH del virus papiloma humano nosotros encontramos por encima del 88% tenía el virus entonces eso no deja nosotros de ver yo hice un trabajo había hecho un trabajo en el 94 95 por ahí y vino un profesor Tisné de Chile y me dijo a ti te dio un trabajo que tú hiciste que todos los hombres las mujeres que tenían citologías positivas para el virus papiloma humano los maridos tenían también y me dijo él ese trabajo que tú tienes malo te tiene que dar el 100% ¿cómo? ¿quién se lo pegó? ¿quién se lo pegó? a la mujer entonces fíjate que él me decía a mí no, no el 100% que tú tienes es poco fue que me senté en sanitario tengo una pregunta con relación a eso doctor sabemos que es a través de transmisión sexual es un mito una realidad que dice mire si usted se siente en el inodoro de una persona que tiene el virus del HPV si se seca con la misma toalla de una persona que está infectada además de las relaciones sexuales ¿qué otro? ¿cómo se contalla este virus? primer caso primera vía de contaminación es la relación íntima relación íntima que puede ser relación vaginal relación oral o relación anal pero también superficie de la piel piel con piel que usted sin tener penetración sin tener penetración usted hace un manoseo a una persona un manoseo genital sin penetración y la secreción y ahí está el virus y usted lo coge en la mano y usted agarra y se la pone al otro se lo pone en la boca o se pone la mano en cualquier otra parte usted pasa y tiene la infección porque la puerta de entrada es una laceración que tiene la piel entonces por ahí es que entra el virus penetra y llega a la parte basal de la piel y entonces ahí comienza a multiplicarse y entonces creta y sube si un virus de bajo riesgo te va a producir una alteración morfológica que va a hacerlo con dilomas si es de alto riesgo entonces va a comenzar a caminar tranquilamente y a transformar la célula de forma silente silente entonces que uno hace ahí el médico por detección la paciente se va a hacer una citología foliativa con la observación de que la calidad de la toma de la muestra te va a dar un resultado mucho mayor si tú no tienes técnica adecuada para tomar la muestra entonces cuando tú encuentras cuando usted reporta le dice hay una alteración presencia del virus papiloma humano usted lo que tiene que hacer entonces es mandar así una detección del virus papiloma humano para que le diga a usted cuál es de esos papilomas humanos que está presente o de alto riesgo o de bajo riesgo si claro fíjese como decía su profesor el 100% de los hombres deben dar positivo y se lo transmiten y es interesante doctor porque y entonces qué pasaría con la población mundial qué cantidad aproximadamente de seres vivientes en vida sexual activa tienen padecen de este virus y que resulta que sólo apenas un 10% un 8% pueden desarrollar un cáncer mira la población débil para la infección es de 15 a 49 años se calcula un trabajo hecho en la universidad de california encontraron se le hizo citología a 250 estudiantes que ingresaban nuevo a la universidad 6 meses después se le repetía se le repitió el 25% era positivo al virus papiloma humano entonces fíjate a ver con qué frecuencia solamente el hecho de usted mantener relaciones sexuales ya usted pero qué sucede es que el virus no da síntomas entonces usted no sabe que lo tiene entonces una simple relación sexual con una persona que está infectado que a veces ni sabe que lo tiene también claro pero qué sucede es un virus que puede estar latente sin causar síntomas sin causar infección y entonces yo tengo la infección y tengo una actividad íntima con una persona pero tiene un valor inmunológico de mateado resistente y aunque yo le pegue el virus no desarrolla la enfermedad pero posteriormente entonces posteriormente entonces yo tengo relaciones con otra persona pero esa persona tiene una debilidad inmunológica muy débil muy baja entonces aparece la lesión pero aquella no se lo pegué y a esta sí por tanto es que cuando usted encuentra una infección del virus papilón humano usted no le echa la culpa a nadie trátelo y eso de echarle culpa a nadie no, no, no usted no sabe quién es se ha calculado que el virus tiene una capacidad latencia hasta de 25 años entonces usted yo cogí duerme por 25 años hasta que desacierta yo óyeme bien yo cogí la infección o tenía 25 años cuando yo cumpla 25 años más entonces puede ser a los 50 entonces podría ser que tenga la infección que responde tenga la infección vámonos a una pausa regreso continuamos la receta médica aquí en la Z101 llévatelo chau